Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, declaró que el crimen organizado ha extendido su influencia a diversas ramas de la economía hondureña. Y una de las últimas víctimas detectadas son las empresas de seguridad. El ministro de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, declaró en las últimas horas que el crimen organizado ha extendido su influencia a diversas ramas de la economía hondureña. Y una de las últimas víctimas detectadas son las empresas de seguridad. Según Sánchez, estas empresas están siendo investigadas por sus posibles vínculos con el crimen organizado. Sánchez destacó la preocupación de que, mientras una persona individual puede tener acceso a unas cuantas armas, una empresa de seguridad puede obtener autorización para una cantidad significativa mayor de armas de fuego. El ministro de Seguridad admitió que la identificación de empresas vinculadas al crimen organizado es un desafío complejo para el Estado, ya que requiere meses de investigación. El ministro Sánchez afirmó que el crimen organizado controla ciertas empresas de seguridad. Esta situación les proporciona accesos a armas y facilita el tradicional lavado de activos, convirtiendo a estas entidades en instrumentos claves para actividades ilícitas. Sánchez destacó la preocupación de que, mientras una persona individual puede tener acceso a unas cuantas armas, una empresa de seguridad puede obtener autorización para una cantidad significativamente mayor de armas de fuego. El ministro de Seguridad admitió que la identificación de empresas vinculadas al crimen organizado es un desafío complejo para el Estado, ya que requiere meses de investigación. El ministro Sánchez recordó casos anteriores como el de los Cachiro y los Valle Valle, dos grupos narcotraficantes cuyos miembros fueron extraditados a Estados Unidos. Ambas organizaciones criminales tenían empresas de seguridad y otras compañías que utilizaban para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas, incluido el transporte de drogas. El ministro Sánchez recordó casos anteriores como el de los Cachiros y los Valle Valle, dos grupos narcotraficantes cuyos miembros fueron extraditados a Estados Unidos. Ambas organizaciones criminales tenían empresas de seguridad y otras compañías que utilizaban para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas, incluido el transporte de drogas. El funcionario subrayó que la desarticulación de estas organizaciones criminales ha dejado secuelas económicas en diversas ciudades y regiones del país que antes experimentaban un florecimiento económico gracias al lavado de dinero a través de negocios formales. Para ilustrar el impacto económico directo del crimen organizado, el ministro mencionó la reciente incautación de 493 kilos de fentanilo, cuyo valor asciende a 125 mil millones de lempiras. Este dinero, que ya no ingresará al circuito comercial legítimo, destaca la magnitud del desafío que enfrenta Honduras en su lucha contra el crimen organizado y sus consecuencias económicas. Según Sánchez, estas empresas están siendo investigadas por sus posibles vínculos con el crimen organizado. Sánchez afirmó que el crimen organizado controla ciertas empresas de seguridad. Esta situación les proporciona acceso a armas y facilita el tradicional lavado de activos, convirtiendo a estas entidades en instrumentos claves para actividades ilícitas. Asimismo, destacó que la dificultad para los ciudadanos y empresas normales de identificar aquellas compañías que tienen conexiones con la criminalidad. En el foro, Migdonia Allesta, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la UNAR, recordó al ministro Sánchez que los permisos para la operación de estas empresas y su supervisión corresponde a la Secretaría de Seguridad. Allesta instó a las autoridades a llevar a cabo exhaustivas investigaciones sobre los propietarios y representantes legales de estas empresas. La Policía Nacional de Honduras informó que el Comando de Operaciones Especiales Cobra regresará a San Pedro Sula a combatir las maras y pandillas. La Fuerza Táctica de la Dirección de la Policía Antimaras y Pandillas y Crimen Organizado, DIPANCO, será el Comando Cobras y va a enfocar su operatividad en Tegucigalpa y San Pedro Sula, específicamente en temas de maras y pandillas. Se ha comentado que la problemática de las maras y pandillas es problema de control, pero también tiene que existir la prevención y es neutralizar todos los espacios de peligrosidad y riesgo que hay para niños, adolescentes y personas del pueblo. Queremos anunciar que en los próximos días está llegando parte del equipo que hemos comprado que tiene que ver con el incremento de mil millones de lempiras para la Policía Nacional, específicamente DIPANCO. ¿Qué es ese equipo? Bueno, vienen unos vehículos policiales blindados con capacidad para 12 funcionarios policiales dotados con toda la tecnología de última generación para poder intervenir en esas operaciones policiales desde la condición de seguridad que una persona debe tener para poder ejercer su función. Vienen software de última generación, vienen equipos de drones y viene otro equipo táctico que esperamos que algunos estén llegando ahorita en diciembre, otros en enero, para poderle brindar a la ciudadanía. Aquí queremos ser categóricos. Sánchez detalló que al menos 100 funcionarios COBRAS estarán específicamente orientados al tema de pandilleros. El director aclaró que ellos no van a tener asignaciones como el control de multitudes, sino a temas de maras y pandillas en Tegucigalpa. En el país se da la extorsión, pero ha disminuido. Lo estamos enfrentando con mucha responsabilidad. Ahora bien, es necesario fomentar la cultura de la denuncia. No tenemos una bolita mágica para saber quién está siendo extorsionado o no. Cuando nosotros recibimos la denuncia de la extorsión, tenemos una efectividad arriba del 80%. Sabemos que es complejo, sabemos que hay temor, pero la ciudadanía debe de confiar en su policía nacional. Nosotros somos responsables en el abordaje de esta problemática. La reforma, les quiero explicar esto, el año pasado ustedes me entrevistaban y me preguntaban por la ley de escuchas. Eso fue abordado de manera errónea. Hay una ley de escuchas desde hace 11 años, desde el 2012. La ley que nosotros estamos proponiendo y que ya pasó, dos debates. son movimientos tácticos en la pensión de estas pandillas y terroristas que están en Honduras en cuanto a extorsión y asesinatos que se ve en el país hondureño. y que está pendiente y que está pendiente su tercer y último debate tiene que ver con el registro biométrico de los portadores de teléfonos celulares o los que compran chips. Ustedes van ahorita, ustedes todavía encuentran el chip, pero el chip es una parte. Ese chip se debe de subir y solicitar a la empresa telefónica para que le dé de alta y para que le dé de alta esa empresa telefónica va a estar conectada con la policía y con el registro nacional de las personas para que Héctor Gustavo Sánchez que está adquiriendo un chip y un teléfono sea el mismo Héctor Gustavo Sánchez que está registrado en el RNP. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.